¡Ay papá! La cancha está que arde. Tremenda novela amorosa, sexual y de todo se ha desatado en Paraguay porque circularon y se difundieron una serie de imágenes, fotografías, videos también que involucran al presidente del equipo de fútbol, Club Rubio Niu de Luque. El presidente se llama Antonio González y también se involucra al exjugador de esta institución, institución, Gabriel Caballero, quienes aparentemente y por la evidencia encontrada sostenían un amaciato, una relación sentimental, les gustaba batirse los frijoles, se amaban pues. Y hoy la polémica está en boca de todos. Vamos a ver estos videos que difundió el propio presidente del club porque está encabronadísimo, porque se le fue el culito. Este individuo, este jugador, sátrapa, bandido, estafador, vino a este humilde club, vino a llevar un montón de plata y le dije yo que por dos millones de guaraníes se le vendería al contrapase para que se pueda ir a otro club. Olvídate, olvídate de jugar al fútbol y decirle a tu chongo o a tu chonga vos puto uja de mierda. Olvídate del fútbol, la cata, y metete tu plata en tu culo vos hijo de puta. Híjole, ahora sí como que la Paulina no, ese hombre es mío y no sé qué tantas madres. Bueno, así anda bien encabronado el presidente del equipo del fútbol porque en esta serie de videos arremete contra el jugador e insiste en algo importante. Dice que el pase del jugador le pertenece a su equipo, no lo va a dejar jugar en ninguna otra parte y que se requiere del pago de dos millones de guaraníes, la moneda de aquel país. Pero si lo traduces a pesos resulta que son solamente 6.700 pesos mexicanos, o sea una quemadota que se dieron. Pero el protagonista de este escándalo amoroso y sexual en la cancha caliente salió a dar su propia versión y asegura que hubo, no nada más él era el culito, no nada más él era el que cochaba con el presidente del club, dice, sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión de lo más normal, te decía que te iba a promocionar y que te iba a vender otro equipo y que te iba a ir muy bien y mira, nada, nada más cochaban y no les aflojaba nada, no les daba un buen beneficio. Esa es la polémica que hay en este momento en Paraguay y sobre la cual todo mundo está pendiente.